Y aquí les traigo otro gameplay más de Need for Speed Must Wanted señores estamos jugando ahora con el Chevrolet Corvette ZR1 Así es señores ya saben este pinche carro que la verdad es bastante bastante rápido y sobre todo bastante elegante en su diseño Realmente no sé cómo esté en el interior pero en el exterior como pueden ver está muy pero muy padre Ay cabrón 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 por estarles mostrando esa madre casi me malmato wey Además es un carro que se nota bastante pesado ahorita en el movimiento eh Después de haber jugado con el Catherham ese que parecía un carrito de tubulares como un go-kart Ay me fui por el camino que no era wey Ah perfecto perfecto ya estoy en la jugada de nuevo Muy bien después de haber jugado con el Catherham que se sentía la verdad bastante ligero De hecho el Catherham lo jugué en esta misma pista como pueden darse cuenta Hijo de tu mera madre Eh incluso ahí va delante de mi ve Jajaja hasta para allá puto Y pues bueno después de haber jugado con ese carrito pues la verdad este se siente mucho pero mucho más pesado y tosco en la manejabilidad Pero bueno lo importante es que quede en primer lugar Quítate A huevos lo derribé Jajaja Ay la pobre perrita Ay 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 Vientos 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 Primer lugar segunda vuelta No la cagues Ramek no la cagues Y así vas a poder ganar a la primera Al primer intento Bien bien ya los dejé un poquito atrasito Ay me volví a ir por donde no era Vete a la mierda Bien Bien estoy de nuevo en la jugada A huevos Ramek adenas Ramek adenas for the win Perfecto 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 Bien bien vienen atrás de mi cabrón Me vienen oliendo el ano Pero vamos 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 Si se puede 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 uno romper la madre digo Jajaja Ya saben que esta madre con los carros no Este suceden cosas muy inesperadas de vez en cuando Bien ahí está la meta Ya gané señores Perfecto Pues bueno fue bastante rápido la carrera eh Ahí está neumáticos 4x4 e inyección de nitro disponible señores Aparte gané mis 12.000 puntitos Y yo creo que ya puedo entrar este A la siguiente carrera Para vencer al siguiente Must Wanted Y pues bueno señores Espero que les haya gustado este gameplay Recuerden darle like favorito Suscribirse Comentar y compartir el video señores Y nos vemos hasta la próxima Chao